La situación climática y por otras situaciones, las autoridades han tomado la decisión de clausurar varias de las playas en la zona de Puerto Plata, como ustedes podrán ver en las imágenes. Hay una determinación de colores de banderas que es bueno que las personas puedan conocer y saber de qué se tratan, para evitar cuando usted vea este tipo de banderas, si no hay en las playas algún personal de los cuerpos de socorro, usted entrar a esas playas porque haciéndolo podría usted tener inconvenientes, podría sufrir alguna situación que atente entonces contra su vida. Hay que decir que se colocan, reitero, banderas, bandera Mamey, roja, para determinar el nivel de peligrosidad de estas playas en la República Dominicana. Si a propósito de Puerto Plata, debido a los torrenciales aguaceros que cayeron a primeras horas del día, de igual forma se vieron en la obligación de clausurar todos los balnearios, por ejemplo, la zona de Yásica, que es muy apetecida por los vacacionistas, por los bañistas. Pero hay que entender algo y es que el río Yásica ha generado muchos desastres cuando se presentan estos torrenciales aguaceros y las autoridades previendo estas situaciones han decidido clausurar, por ejemplo, los balnearios, ya ustedes hablaban lo de las playas. Colocaron nueva vez las banderas rojas en señal de que las personas no pueden aventurarse a acudir a estas playas del litoral costero allá en Puerto Plata. Vamos a escuchar, Alex, estas declaraciones sobre la decisión de clausurar estas playas en la zona de Puerto Plata. Bandera roja para algunos balnearios de playa en la costa atlántica, igualmente que bandera amarilla en otros balnearios, los cuales podrían permitir el baño por sus condiciones. Las playas clausuradas con bandera roja están desde Sabaneta de Yásica hasta el distrito municipal de Maimón, específicamente Playa Gumbancito. Desde Playa Gumbancito hasta la encenada existe bandera amarilla por sus condiciones y su posición geográfica le permite el baño hasta que las condiciones no empeoren. Asimismo, hemos clausurado los balnearios de río por las condiciones de lluvia que se han presentado durante la madrugada de hoy y parte de la mañana en gran parte de los municipios de la provincia de Puerto Plata. Estas condiciones de cierre de balneario de río es como una medida preventiva, ya que se han ocasionado algunas crecidas leves a moderadas y debemos proteger y salvaguardar las vidas de sus usuarios. ...información correspondiente a estos balnearios y playas clausuradas en la zona de Puerto Plata. Hay que decir que deben tener pendiente las personas, cuando hablábamos del tema de las banderas, si hay una bandera roja la playa está completamente clausurada, una bandera amarilla indica que usted debe tener precaución y la bandera verde, que usted puede acceder a utilizar estas playas o balnearios. Lo decimos por si acaso en una de estas playas usted ve estas identificaciones, pero no ve al personal de rescate. Hay muchas veces que se tienen que mover si ocurre una situación en algún balneario o playa cercana para socorrer a las personas que están disfrutando de este asueto de la Semana Santa.